Rollommt Yo. Booloito. Yo. 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 Heyo. Yo. Yo.èlevo. Yo. 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 What do you say ya? Blu screw. Con esta band doce palo por fuera del parque? Deja acá para ambas, pero tú tienes más palo que revisa un canao es que lo que es. Manito tranquilo, de quien yo soy yo no hay ni que decirlo. Te muflo parece que brego con kilos, hasta yo lo despilo. Estoy loco a medirlo, filo, filo, porque por partilo no hay necesidad ni de escribirlo. Te muflo parece que brego con kilos. Te muflo parece que brego con kilos, con kilos, con kilos, con kilos, con kilos. Es un móclo parece que rego fonkilo Parece que rego fonkilo Temun culo fonkilo Porque le te corrandamos en pintos con guarti inundada Porque no la hacemos con la gente, sin guarti flotada Porque en este corda, anda mas pinta con guarti Andamo and vintintintas con Gualti Cuartí con cuartí, cuartí con cuartí. Demut bro parece que brego con kilos. Demut bro parece que brego con kilos. Con kilos, con kilos, con kilos DemomsINDER Parece que brjego ninja Con kilos DemomsANDER Parece que briego x5 DemomsANDER Porque en este David Pinta con guarta y luta Puta Bra Porque lo hacemos tema gente, sin guar jej total Quita Bra Porque en este Koned Andamor I Por andamor Andamor Yo soy humilde Pero éschool El beat Pero en el clase y más de 30 pares. Dile a tu mujer que no me azare. Porque yo tengo lo mismo y tú lo sabes. Porque yo, 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 yo. Tengo lo mismo y tú lo sabes. Yo tengo lo mismo y tú lo sabes. Tengo lo mismo y tú lo sabes. Forrandamame Pinta con Guardia Jontal, Orrax부터 burlatsu porque nos da suyo una gente sin guardia total,重 thankful. Porque en el decor andamos, por 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 andamos, Luis Rentacal, Bill Production, Eury Mato. Oye, DJ Hawker, te lo voy a decir como lo diría Chimbala. No se le está dando payola a gente paloma. Y no se le está haciendo favore a nadie. El que quiera hablar conmigo, que llame mi representante.